Comerciantes de los mercados temporales de Tampico reportan continúan las bajas ventas en este sitio, el cual nunca pudo repuntar como se tenía contemplado. Argumentan cada día son menos los oferentes que apuestan a este lugar, ya que no cuentan con clientes que los visiten. Marce de la Cruz López, representante de un grupo de comerciantes de los temporales, platicó que actualmente solo brindan servicio en estos centros de venta, un promedio del 60%. El resto son locales vacíos, cuyos encargados desertaron de esta función al no tener ventas en este lugar. Platicaron que urge se han entregado a los nuevos mercados municipales para poder tener las ventas que tanto esperan. Es por ello, solicitan se les dé una fecha exacta de entrega. Realmente la situación económica es bastante difícil, por eso es que estamos ya ansiosos de que nos den una fecha real de entrega. Sí, han estado cerrando, han tenido que buscar otras fuentes de ingreso porque aquí las ventas están... Con imágenes de Edgar Mar para Noticieros, Canal 26, Jesús Cabello.